¿Entonces no me vas a decir qué fue lo que pasó? No. Más bien dime por qué los desgraciados que estudian en este colegio son así. Mira, Alejandra, este es un colegio de jóvenes muy ricos, muy mimados y terriblemente desadaptados. Para serte franca, a mí aquí me pagan por tratar de ayudarlos, pero la verdad es muy poco lo que puedo hacer por ellos, ¿sabes por qué? Sencillamente porque no se dejan ayudar. Entonces tampoco creo que me puedas ayudar. Tú acabas de llegar a este colegio y ya tienes problemas. ¿Por qué no me cuentas qué fue lo que pasó? Porque me acabas de dar la respuesta y esto lo tengo que resolver yo sola. Bien, de todas maneras, si algún día necesitas de mi ayuda, ya sabes dónde encontrarme. ¿Crees que todo el mundo lo sabe ya? Claro. Las fotos ya están en la red. Anaís, si mi mamá se entera se muere y te juro que yo también. Ya, ya pensé en algo. Voy a hablar con David, que es un súper genio de los computadores. Tal vez él nos pueda ayudar a borrar esas fotos de la página. Yo no quiero que nadie más se entere de esto, por favor. Creo que es un poco tarde para eso. Anaís. Tengo miedo. Ay, Alejandra. Mira, si te sirve de algo, esta gente se cuida. Así que es muy poco probable y que, bueno, tú sabes. ¿Qué? ¿Está embarazada? No, eso tiene remedio. A mí me preocupan más las enfermedades venéreas. No, don Rafael, definitivamente yo ya no le puedo fiar más. Mire cuántas facturas me tiene usted acumuladas y nada de dinero. Don Rosendo, baje la voz. Colabóreme, mírele la cara a mi señora. No, don Rafael, definitivamente si no hay dinero no le puedo arreglar el auto. Ah, bueno. Bueno, entonces muchas gracias. Listo, mi amor. Ya todo está arreglado. Rafael, definitivamente tú no puedes seguir conduciendo así. Ya, mi amor. Tranquilízate. Amor. Quiero que me prometas que no le vas a contar ni una palabra de esto a David. Y mucho menos que tuvimos que pedir dinero prestado para arreglar el otro auto. Por favor. Por favor. Está bien, te lo prometo. No sé, digamosle que... No sé, digamosle que... Que tuvo una falla mecánica y que lo están reparando. No sé, digamosle que tenía unapf en sí, pero... No sé. No sé. No sé. No sé por lo que estás pasando. ¿Por qué? ¿También entraste a la página de internet? No, no, claro que no, yo no soy de esos, pero me lo imagino. Alejandra lo siento mucho. Vengo a ofrecerte mi ayuda. ¿Y qué puedes hacer tú? Te prometo que voy a encontrar al responsable. ¿Y por qué lo harías? ¿Me caes bien? Solo eso te puedo decir por ahora, pero quiero que cuentes conmigo y si de algo te sirve, estoy muy indignado por lo que te pasó. Bueno, entonces, puedes averiguar quién fue, son tus amigos, ¿no? Mira, en esa fiesta había mucha gente que ni siquiera yo conocía, pero te puedo jurar que ninguno de mis amigos es capaz de hacer algo tan bajo y tan rico. ¿Y fue alguien de este colegio? Si es así, lo vamos a descubrir. Alejandra, tengo que hacerte una pregunta un poco incómoda, así que necesito que confíes en mí. Yo no quiero hablar más de este tema, ¿sí? Es importante. Necesito saber si... si abusaron de ti. Quiero estar sola, por favor. Ok, ok, te entiendo y... si me necesitas para lo que sea, por favor me llamas, ¿sí? Para lo que sea. Gracias. Guillermo, qué agradable sorpresa. Adelante, por favor. Hola, Verónica. Vine a ver a Lucía. Ay, Anaís. No sé cómo voy a hacer para soportar este infierno. No volviendo a este colegio. Yo lo haría si pudiera. Yo también, créeme. Pero es que no puedo. Mi mamá se moriría. Hay dos opciones. ¿Cuáles? Una, hacer caso omiso y venirte al enemigo. ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¿Y la otra? La otra es... ¿Eso qué es, Anaís? Esto es... La pastillita de la felicidad. ¿La pastillita de la felicidad? ¿Y cómo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Cuándo te la tomes? Nada, nada, nada. Absolutamente nada te importe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!